Fuimos a una colocación de la primera piedra de lo que va a ser el servicio de telefonía móvil en el centro poblado de Aruntaya, que va a beneficiar a todos esos anexos de Aruntaya y también el centro poblado de Titiri. Bueno, la empresa que va a estar a cargo del operador es la empresa Movistar y el que va a estar a cargo de la obra en sí es el consorcio San Cristóbal. Por unos 120 días, pero conversando con el ingeniero encargado, van a ser lo menos posible. En esas conversaciones que hemos tenido con él, ya desde el día domingo ya se está empezando ese gran proyecto que han tenido años esos pobladores de la zona de frontera. Se le está dando el realce, el apoyo a estos centros poblados que están en zona de frontera con la región Puno y el ingeniero nos comentaba que en dos meses y medio capaz va a estar lista ya la antena porque se tienen que realizar los trabajos ya del levantamiento de la antena para que estos centros poblados cuenten con esta línea de Movistar. ¿De cuánto es el monto, me digo? No, el monto de este proyecto es aproximadamente de 1.400.000 soles que por circunstancias que han pasado, este proyecto se viene realizando en el año 2016. Lamentablemente se ha perdido un presupuesto de Bronipel que nos había dado a cuenta de este proyecto que eran 470.000 soles pero por la desidia, por el atraso también que ha tenido en hacerse por el caso del terreno la donación del terreno de la comunidad no se llegó a concretizar en el año 2016 pero el señor alcalde, el profesor Hugo Quispe, ha hecho un esfuerzo de buscarle presupuesto a este proyecto tan anhelado que va a beneficiar los centros poblados de Arundaya y Titiri. Entonces, vamos a contar de aquí a 120 días, o sea que prácticamente de acá a dos meses estamos hablando de enero, febrero, marzo, marzo, abril, promedio que debe estar ya puesta en esta antena. Sí, son 120 días, son equivalentes a cuatro meses pero conversaciones con el ingeniero lo van a hacer en dos meses y medio o tres meses ya conversaciones con el encargado, el residente de este consorcio San Cristóbal. ¿Y ahora los pobladores qué manifiestan al respecto? ¿Están contentos? ¿Están bien? Porque al parecer como es una parte altoandina y es prácticamente esplanada y puede llegar a un buen alcance o no. Sí, 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 justamente llegamos nosotros el día sábado a las 9 de la mañana ya estaban esperando algunos moradores entusiasmados, muy contentos de contar con esta línea telefónica móvil bueno, es un anhelo tan esperado de hace años, unos 10 años aproximadamente que están en trámites con otras gestiones pero en esta gestión del profesor Hugo Quispe se está concretizando ese proyecto. Correcto, y ahora usted nos indicaba que había antes un adelanto para levantar prácticamente este sistema ¿Queda legalmente? ¿Cómo va a ser sobre ese dinero que prácticamente se ha invertido anteriormente? No, no hemos invertido ese dinero de Promitel, sino que ya estaba separado Ah, ya, o sea, ¿está el dinero ahí? ¿Está el dinero ahí? No, ya se perdió, ya se perdió ese apoyo que nos ha dado Promitel Ya Le digo, por el cierre de año ya se revierte al Tesoro Público Ajá, se ha devuelto previamente Se ha devuelto porque los alcaldes de Aruntaya no le ponieron el apoyo necesario para ver el terreno El saneamiento del terreno no se concretizó para levantar la antena ¿No? Ha habido varios inconvenientes en registros públicos, en agricultura, varios tropiezos que ha habido Pero ya ese importe de Promitel se ha perdido, ¿no? ¿Eso fue hace años? ¿Antes de la gestión o...? No, dentro de la gestión, el año 2016 Justo cuando ustedes han ingresado Exactamente, ¿no? Sí, exactamente Entonces, queda entonces claro que prácticamente se ha devuelto ese dinero Y ahora no se puede tampoco buscarle que devuelvan ese dinero, que proporcionen ese dinero No, ese es un trámite ya muy engorroso Ya no se puede ya Ya no se puede, ya ese dinero ya se revirtió al Tesoro Público Pero el señor alcalde se ha comprometido también con la comunidad de Aruntaya y Titiri De buscarle financiamiento, ¿no? Para que este proyecto sea...